La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Del rico es esta maldad, lo digo muy conmovido Dijo el Señor a María, son para todas las flores Los montes, los arreboles, porque el pudiente se olvida Si el sol pudieran guardarlo, lo hicieran de buena gana De noche, tarde y mañana, quisieran acapararlo Por suerte que pa' alcanzarlo se necesitan cojones De rabia esconden las flores, las meten en calabozos Privando al pobre rotoso de sus radiantes colores De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En este mundo moderno, que sabe el pobre del queso Caldo de papa sin hueso, menos sabe lo que es terno Por casa, callan pa' infierno, de lata y ladrillos viejos ¿Cómo le aguanta el pellejo? Eso sí que no lo sé Pero bien sé que el burgués se pita al pobre verdejo Por suerte que la iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días Las esperanzas, que es donde enca su alegre Recuerda su amor y a este pobre pueblo Recuerda su amor y a este pobre Breakfasters de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Le velo, le velo, le velo brilla Cuando se dé la tortilla La vuelta que tanto anhelo